en este vídeo queremos hacer un agradecimiento a todos ustedes que nos ayudan a seguir con este proyecto durante el año el canal ha ido creciendo gracias a los suscriptores y a los colaboradores que participan desde el canal de youtube las redes sociales y la página web es por eso que queremos compartir un recuento de todo lo que pasó en deporteros durante el 2018 en youtube hemos alcanzado durante este año 27 millones 677 mil 608 visualizaciones 62 millones 515 mil 210 minutos reproducidos 107 mil 271 me gusta 33 mil 766 comentarios 36 mil 866 compartidas 48 mil 76 suscriptores fuimos tendencia número 2 en youtube durante el mundial con el vídeo de la narración del chucky lozano ante alemania la creación del canal secundario de porteros tv y el apoyo que mostraron al seguirlo y suscribirse fue muy importante en la página de porteros puntocom punto mx se suben artículos todos los días para mantenerlos al tanto de toda la actividad del fútbol mexicano y de los mexicanos alrededor del mundo también los acompañamos en facebook y en instagram para poder mantenerlos con la información del día a día del deporte para terminar queremos agradecerles este año ya que hemos podido crecer para traerles mejor contenido les dejamos un agradecimiento especial a todos los que forman parte de este proyecto en todas las plataformas a carmen salgado alejandro montes josé oliveros pedro montes jesús salgado y a todos los que nos siguen y comentan en cada vídeo nos vemos el próximo año con nuevo contenido dale me gusta el vídeo si te gustó y muchas gracias por seguirnos soy manuel montes y nos vemos el siguiente año en deporteros y 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 Gracias por ver el video.